¿Qué quiere, Navarrete? No me diga que quiere venir a jugar la noche de los muertos conmigo, Navarrete. Bueno, yo realmente le voy a decir, aquí el único de verdad muerto soy yo, porque estoy muerto, pero muerto de hambre. Porque aquí lo que ustedes me pagan aquí es una miseria. A mí no me alcanza ni para comerme una sopa de rabo ayer en el restaurante de los portugueses. Entonces yo quiero que usted me consigue esa cita inmediatamente. Quiero un momento ya, señorita Sabrina. Ay, Navarrete. ¡Estoy bravo! Ay, Navarrete, ¿pero qué le pasa? Mira, usted podrá estar muerto de hambre, pero yo estoy muerta de las ganas de usted, Navarrete. Navarrete, usted me vuelve loca. Usted es horripilantemente irresistible, Navarrete. Sí, y también horripilantemente irresistible. Es quince y último cuando cobro, que todo se me pierde y yo no consigo nada. Y todo por culpa de ustedes. Y horripilante también es el jefe. Que de paso se parecía a Mario Bro. Ay, Navarrete, estoy siempre con sus cosas. Ay, pero no le pare, Navarrete. Vamos a aprovechar, Navarrete. Navarrete, ¿pero por qué? Que usted me vuelve loca. Sus hormonas me aceleran. ¿Qué? Ah. Navarrete. ¿Qué pasa? ¿Navarrete? Sí, eso le digo yo, Navarrete. Así que no toques si no va a comprar. Ay, Navarrete, mire, yo les voy a decir una cosa. Usted sabe que usted es un hombre perverso, Navarrete. Sí, Navarrete. Y usted es un veterano, Navarrete. ¿Veterano? Y, Navarrete, ¿y le voy a decir algo? Ajá. Aquí, sin que nos escuche, el jefe es un hombre duro, duro, duro. Duro, 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 duro. Y yo también estoy más o menos duro. Mira, él es tan duro. Ajá. De un muerto en la noche de Halloween. No puede ser. ¡Durísimo! Uy, Dios mío, como pata y perro envenenado es él. Vengo así, Navarrete, pero ¿sabe qué? Ajá, Dios mío. Yo lo puedo ablandar. Ay, sí, usted tiene las cualidades. Claro, Navarrete, yo lo voy a ablandar. Usted sabe que ayer... Ayer. Ayer, mi jefe quería que yo jugara a los vampiros, Navarrete. ¡Uy, qué miedo! Aprovechando que es noche de Halloween, Navarrete, pero yo no sé. Yo no sé jugar a los vampiros. Y yo sé que usted me va a ayudar, Navarrete. Usted me va a enseñar. Sí. Sí, usted quiere que yo la mate como uno mata a los vampiros. Ay, sí. Yo quiero que usted sea, que usted me clave la estaca, Navarrete. Súbase aquí, Navarrete. ¿Cuál es tu estaca? Es tu estaca, Navarrete. Usted no es tu estaca. Déjeme preparar bien la estaca. Ay, Navarrete. Usted sabe que usted me clava la estaca. Cuidado con una estilla, Navarrete. Cuidado. Navarrete, y le voy a clavar estos colmillos. ¡No, ya basta! Suélteme. ¿Hasta cuándo me recuesta esa calabaza de cinco kilos? Ay, Navarrete. Mira, Navarrete, le voy a decir algo. Vamos a jugar a la noche de entierro. Usted me clava la estaca. No, yo a usted no le voy a clavar esta estaca porque le va a arder. Ay, entonces no hay cita ni aumento. A la estaca, sí. No, a la estaca, no. A la estaca, sí. Dije que a la estaca, no. A la estaca, sí. No hay cita ni aumento. Bueno, está bien, pues a la estaca, sí. Tremendo beta. Bueno, Navarrete, le tengo una noticia. Ajá, dígame. Mire, ¿sabe qué? El jefe no está en la oficina. ¿Verdad? Verdadita, verdadita. Ay, qué bueno. Podemos jugar esta noche y me puede clavar la estaca cuantas veces quiera. Venga, Navarrete. ¿Cuántas veces quiera? Uy, Dios mío. A ver, está ahí. Mire. Oye, no está. Tengo miedo. Me puede salir el coco. Navarrete, no hay nadie. Así que vamos a jugar. Ay, Navarrete, vamos a ahogar que usted me clava la estaca bien profundo, Navarrete. No, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué quiere usted? ¿Cuatro dedos o toda la estaca? La estaca completa. ¿Ah? La estaca completa, Navarrete. Es noche de entierro, Navarrete. Exacto. Entonces, bueno, noche de entierro. Noche de entierro. Así. Así, sabrino. Así. 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 Se le cayó la estaca, pero volvió. Vamos. Así. 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 Cuidado. ¿Una estilla, Navarrete? No se preocupa que se lo debo pegar con una estilla. Así. Acérquese, sabrita. Acérquese, acérquese. Y fue, y fue, y fue. Y fue. El ridículo de jefe no está aquí. ¿Qué más, sabrino? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Dios mío! ¿Qué es? ¡Uy, qué es eso, Pum! ¡Navarrete! ¡Dios mío! ¡Navarrete, usted es un enfermito! ¡Enfermito, Navarrete! ¡Usted es un depravado! ¡Depravado, Navarrete! Usted quería poner estas manos sucias. ¡Sucias manos! ¡Sucias manos en la piel! ¡Impoluta de Sabrenita que es impoluta! ¡Impoluta, Navarrete! ¡Sí, diabla, impoluta! ¡No le digas así! ¡No le digas así! ¡Venga aquí! ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero muchas cosas aparte del aumento que no me alcanza para nada. Yo tengo un abogado y le voy a decir algo al abogado porque él quiere saber algo. ¿Qué quiere saber su abogado? ¿Qué quiere saber? Si a usted por lo menos en diciembre le gustan las hallacas, los hoyos porque él prepara a la esposa de él y entonces para que usted se los gana porque usted es buena gente. ¡Mire, Navarrete! ¿Qué te pasa? Usted lo único que piensa es en usted. Ya va, espérense para cómo me gané. ¿No piensas? Dígame, ¿usted qué quiere aumento? ¿Sí? ¿Usted tiene algún castillo? ¿Castillo? No, no, yo no tengo castillo. ¿Usted visita Transilvania? No, no, no me da miedo. ¿Usted tiene ataúd propio? No, no tengo. ¿A usted le han chupado la sangre? Bueno, una vez no me chuparon la sangre. No me interesa, no me... Sin embargo, Sabrinita sí necesita eso. Eso y mucho más a ese Sabrinita. ¿Y, Navarrete, yo chupo sangre así, ¿verdad? Sí, y sale todas las noches y no encuentra nada. Tiene que andar recogiendo bolsillas, un comenal, que comener está por ahí, todo el mundo. No puede. Sí, pero a usted no le importa eso. A usted lo que le interesa es nada más que, quiera un minuto, quiera un minuto, mientras yo... ¿Estás triste, Navarrete? Échale uno, Navarrete, por favor. Échale uno. Mira, pobrecito. Échale uno, Navarrete. Ay, échale uno. Échale uno, ¿de qué? Échale un cuento, Navarrete, un chiste. Pero es que yo lo único que me sé son los cuentos de la cripta, de Tite. Tite es loco. Una vez lo invitaron para una fiesta de Halloween y entonces le dio un infarto y cayó tendido. Y cuando cayó, se convirtió en un vampiro negro horrible. Así. Entonces los vecinos lo agarraron y lo llevaron para el cementerio. ¿Y sabe qué? A Tite lo metieron en el cementerio todo. Él, había un hueco como de 10 metros y le echaron tierra. Y él entonces se estaba... Yo no le veo ninguna gracia. ¿Eso? Y fíjate... No, hombre. Pero además, no hace reír a nadie. Usted. Ajá. Usted está despedido. ¿Me oyó? Vamos, Sabri. Vamos. Vamos. Que le voy a sacar... Ay, Sabri. Vaya que le voy a sacar todo con los boquitos. Con los boquitos, papito. Venga, venga. Cuidado con el Draculito. Ay, Draculito. Draculito. ¿Qué? Dígame, Navarrete. Ajá. ¿Usted es Draculito? Mire, yo le voy a decir algo. Yo busqué al jefe para que me diera un mento. ¿Y sabe qué? Me despidieron. Ay, Navarrete, estás liquidado. ¡Estás liquidado!